La última entrevista y la arrancamos con una pregunta. ¿Cómo es posible combinar la libertad individual, la eficiencia económica y la justicia social? Esa es la pregunta que, o una de las preguntas que plantea como disparadores el nuevo libro del economista Germán de Agosto, tomando como eje la aparición de Javier Milley y su prédica del anarcocapitalismo. En el libro se desarrollan distintas teorías y debates del pensamiento económico, incluidas charlas imaginadas con referentes de la economía y la filosofía política. Vamos a estar conversando a propósito de este libro, Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico. Para eso recibimos a Germán aquí en la mesa de desayuno. Bienvenido, ¿cómo andás? Gracias, Nico, ¿todo bien? Bienvenido, buenos días. Germán es un amigo, yo lo advierto desde ya, es una entrevista distinta desde ese punto de vista. Germán acá vuelve, se lo ha comentado mucho en las entrevistas que ha dado por este libro, a una saga, o empieza, si se quiere, una saga de cabelleras trafalarias. Recordemos que Manual de Economía para un mundo entreverado, que fue su primer libro, tenía una etapa muy parecida, pero la melena acá era rubia, era la de Donald Trump. Ahora aparece Javier Milei. ¿Por qué Javier Milei te dispara esa serie de interrogantes que aparecen en el libro? Yo creo que porque de alguna manera me despertó la curiosidad intelectual el tratar de entender de dónde puede surgir, qué inquietudes puede recoger, qué frustración puede de alguna manera canalizar un personaje con las formas que tiene y porque tuvo un recorrido muy particular y porque de alguna manera me parece que nos puede ofrecer algunas pistas para tratar de entender, bueno, algunos rasgos del mundo que entiendo que se nos está viniendo arriba y creo que canaliza un montón de cosas que hacen justamente a ese caldo de cultivo del cual surgen este tipo de personajes. Esperemos que no sea una saga más larga porque supondría que de alguna manera van a seguir surgiendo este tipo de personajes que de alguna manera legítimamente canalizan un montón de frustraciones que son legítimas, que son reales, que de alguna manera demandan una respuesta y que de alguna manera hacen a una suerte de crisis de representativa, crisis de esperanza, un montón de cosas que naturalmente permiten que tengamos como este claro-oscuro gramsciano de alguna manera entre ese mundo viejo que se muere y entre ese mundo nuevo que tardan a aparecer por el cual se nos cuelan este tipo de figuras y nos hacen preguntarnos de alguna manera qué es lo que tenemos por delante. Hay una especie de paradoja ahí porque vos tratás de entender el mundo que se nos viene, el mundo que se nos cae arriba, pero lo hacés hablando con muertos, ¿no? Vos te vas para atrás, empezás, te vas para atrás no, en realidad en tu cotidianeidad empezás a entredormirte o el yo narrativo que aparece en el libro, que se parece mucho a Germán, empieza a lo largo de su vida diaria, empieza a dormirse y empieza a tener una serie de encuentros en sus sueños con una serie de protagonistas, economistas, filósofos, personajes de la filosofía política, en la cual empezás a indagar en el pensamiento o en algunas de las bases del pensamiento liberal o libertario que explicarían el pensamiento que tiene Javier Milei en el día de hoy. Sí, la idea es justamente tomar como esa narrativa exquisoria, de alguna manera que es lo que le queda la parte personal al libro, para tratar de recorrer lo que sería para mí el arco ideológico que de alguna manera termina conformando el ideario de Javier Milei, y eso supone recorrer, hay 11 conversaciones, la primera es con Murray Rothbard, en el sentido que es justamente el teórico anarcocapitalista favorito, y supongo que si hacemos una suerte de segmentito de recta, donde de alguna manera partimos del lado derecho, en un mundo sin Estado, bueno, sería justamente esa conversación, y después nos vamos moviendo por ese segmentito, cambiando y agregando función al Estado, para entender todas las diferencias, toda la riqueza que alberga justamente el paraguas del liberalismo, y cuáles son los matices y las diferencias y los puntos irreconciliables que tiene justamente con los libertarios, o lo que podría ser el minarquismo, o lo que podría ser este anarcocapitalismo. Entonces vamos como repasando de lo que sería su paraíso anarcocapitalista, a lo que sería su infierno, porque la última conversión justamente es con Mark y ese mundo colectivista. Me gustaría ir un chiquitín para atrás, antes de hablar de cada uno de los personajes, porque leyendo el libro, en el arranque vos empezás a contar cómo a veces tu manera un poco pesimista de ver el mundo, te lleva a preguntarte un montón de cosas, y hay un párrafo que para mí es, vos partís de la base de que, bueno, el mundo es desigual, listo, es así, pero después decís, el tema, me parece a mí, no es que el mundo sea desigual, que lo es, el tema es que para algunos esa desigualdad es injusta y demanda una actitud osada en el plano distributivo, porque corroe las instituciones democráticas, fractura la cohesión social y reparte inequitativamente la dosis de libertad, entendida en un sentido amplio, y para otros, que es lo que a mí más me, bueno, me chocó de alguna forma, esa desigualdad no tiene nada de malo, incentiva, es natural, hasta deseable para que las cosas funcionen bien eficientemente. Eso solo te hace pensar que, leyendo esa frase, hay un montón de gente que está todo bien con que el mundo sea desigual, y que incluso está bien que así sea, y que es deseable que así sea. O sea, ¿cómo se vincula esto, esta reflexión, con todo lo que vos después planteás en el libro sobre mi ley? ¿Parte de ahí? O sea, ¿ves como que esa es parte del pensamiento libertario? Es tratar, por ejemplo, en ese caso, de entender la justicia en sus distintas acepciones, o la libertad en sus distintas acepciones, y una acepción naturalmente es la acepción libertaria, por la cual justamente sos parte de un sistema, y cualquier acción que vos tomes para cambiar esa situación, naturalmente atenta contra la libertad, y te pone, como dijo mi ley, justamente bebiendo de las ideas de Hayek, en un camino de servidumbre. Es decir, cuando vos haces algo justamente para intervenir en esa situación, es decir, la desigualdad, lo que haces es atentar contra la libertad individual, y naturalmente después vos tenés todas las gamas de radicalismo que hacen a esa misma idea, en el sentido de, bueno, cuánta intervención, cuánto mercado, y de alguna manera entender qué es lo que pasa cuando vos llegás a esas ideas o esas nociones de justicia para un libertario, que no son las nociones de justicia para otros corrientes del pensamiento, y lo mismo en el entendimiento de la que es la libertad. Entonces, creo que de alguna manera eso hace a los matices, y eso hace un poco a la riqueza de tratar de repasar, despojado el 99% del libro, de mi visión personal, o sea, es tratar de entender al otro en sus mejores luces, porque siempre entiendo que no podés entender a otra persona si no es tomando lo mejor, tanto en el diálogo como en la escritura, o como al escuchar a alguien, ¿sí? Entonces, tratar de entender, de alguna manera despojado de eso, justamente, bueno, de dónde puede venir esa idea que naturalmente subyaza a lo que vos decís. Es el mundo desigual y no hay nada para hacer, porque si hacemos algo estamos atentando contra la libertad, y eso es peligroso porque nos conduce a un camino de servidumbre donde en definitiva terminás en el límite en un Estado gran hermano, esa sería como la noción más de Hayek, si se querés, o de alguna manera, digo Hayek porque fue la mención explícita que hizo Milley en el foro de Davos en enero, que fue muy mencionada, sobre lo que pasa si vos efectivamente intervenís a la hora de corregir esas desigualdades que son las que son incontestables, son las que están, son las que tenemos, son las que de alguna manera nos atraviesan, y para algunos nos suponen esa visión más pesimista en torno a las... Lo que pasa es que ahí hay distintas visiones, no sé, Milley se para creo que en un extremo, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, desigualdad es necesaria, incluso es un motor de la sociedad, pero asegurando una base mínima, digna a todo el mundo, después de a partir de ahí, que venga la desigualdad en función de los méritos o de lo que cada uno haga. En cambio hay posiciones más radicales que dicen, bueno, no hay que hacer nada, y bueno, y que sea desigual sin asegurar ese mínimo, digamos. Exacto. Entonces ahí hay como, no hay, en ese campo hay distintos grados o distintas visiones. Mirá, y se para en un extremo, digamos. Se para con ese extremo aspiracionalmente a no capitalista porque es justamente ese mundo sin Estado. El de Rothbard. El de Rothbard. Pero después, claro, si vos te vas moviendo y en el libro justamente vamos acercándonos a ese lugar, vos tenés otras visiones, a mí en particular, y eso es una opinión personal, me gusta la visión de John Rawls, en el sentido de, bueno, de alguna manera los dos criterios de justicia, los dos principios de justicia son libertades para todos, y el segundo criterio es, si existen desigualdades, que puede haberlas naturalmente, bueno, que operen en beneficio de los más desfavorecidos. Esa es un poco la noción detrás del experimento, el velo de la ignorancia. Es decir, miremos la sociedad desde el punto de vista de los más desaventajados, y naturalmente, si tenemos desigualdades, por lo menos que sean dentro de un sistema impositivo o tributario, que opere para que los más desfavorecidos estén en una posición mejor. Esa es un poco la lógica donde vos, de alguna manera, combinás esas dos cosas. Bueno, las desigualdades esas, que de alguna manera pueden ser tolerables, en tanto dejás que los más desfavorecidos estén mejor de lo que estarían si esa persona no fuera millonaria, por ejemplo, y lo que serían las visiones más extremistas. Pero parte de la base, en realidad, de que no hay una única aproximación, que justamente volvemos a rescatar filósofos muertos hace 300 años, porque de alguna manera creo que eso demuestra que no tenemos esa solución, que vos planteabas, Nico, al principio, a cómo combinar la justicia social con la libertad, con la eficiencia, que fue el problema que Keynes planteó como el problema político de la humanidad. Si hubo una combinación tecnológica, una fórmula matemática con la belleza rigurosa de la matemática, para decir, bueno, esta sociedad que tenemos en Uruguay, ponemos todos sus parámetros, se lo ponemos en una fórmula y nos escupe 60% Estado, 40% mercado. Si existiera esa solución, de alguna manera no tendríamos que volver a incordiar a estos muertos que pasaron hace 300 años. Entonces, dado que no la existe, dado que no hemos encontrado a lo largo de nuestra historia una forma única de conciliar todas las virtudes, todos los principios que entendemos como nobles, igualdad, fraternidad, libertad, pluralidad, bueno, dado que no existe esa forma armónica de conjugar todo eso, reconozcámoslo y enfrentémonos a esa discusión, que es la discusión del pacto social. ¿Cómo repartimos las cargas y los beneficios que supone la asociación cooperativa que es la sociedad? Bueno, encarémosla con la tolerancia, con la receptividad, con la pluralidad, que de alguna manera, con la humildad que supone partir del desconocimiento que no la hemos encontrado. Entonces, no hay una forma de hacerlo porque el problema político de la humanidad siempre ha sido qué tan amplio tiene que ser el rango, el radio de acción en el cual está vedado el ingreso de otra persona o el Estado. ¿Qué tanto libertad tengo que tener justamente para poder desarrollarme como persona distinta, que soy, con intereses distintos, con aspiraciones distintos, con vivencias distintas? Pero, ¿qué tan chico tiene que ser para que no se convierta en un caos social por el cual justamente la libertad de los leones sea la muerte de los corderos? Entonces, ¿hacia dónde ponemos esa frontera? Creo que es en definitiva el problema político que subyace a todo esto y que de alguna manera no hemos encontrado una respuesta porque justamente no hay una solución matemática para esto y por ende es un llamado más a la tolerancia de decir, bueno, si no existe, yo por lo menos tengo que dejar abierta la puerta a la que yo puedo estar equivocado. Y no necesariamente cambiar de principios, pero sí estar dispuesto a cambiar de opinión. Entonces, ese contraste de tratar de encontrar las mejores luces del que piensa diametralmente distinto, me parece que es de alguna manera enriquecedora porque me puede llegar a convencer y si no me convence de alguna manera me va a fortalecer mis argumentos. Y de alguna manera yo voy a salir mejor de lo que entré antes de bucear por esas ideas, por más incómoda que pueda ser, ¿no? La discusión sobre los órganos o un montón de cuestiones que hay ahí que uno tiene que hacer como un pelotalo, hay que hacerlo en ese sentido justamente como una práctica de... Pero ahí me parece que está, el libro tiene muchas virtudes, pero una de ellas tiene que ver con eso, ¿no? Con, en gran parte, menos en el final, ahora después podemos hablar de eso, gran parte del libro lo transita con esa curiosidad intelectual de respetar cuál es la posición y tratar de entender cuál es la posición de estos distintos pensadores, incluso al extremo o algo que puede parecer extremo de la venta de órganos o si es necesario o no un mercado de órganos, algo que la primera reacción es de espantar a quien se enfrenta a esa idea, pero bueno, no, tratemos de curiosear para ver cuáles son los fundamentos de eso, bien, perfecto, y cómo eso se puede ir matizando. Y ese es el camino que propone Germán, un camino que tiene, como yo decía, lugar en buena medida en los sueños que va teniendo Germán a lo largo de su jornada, donde se encuentra en un lugar muy particular que es el cuadro de los noctámbulos de Eduard Hopper, es ahí donde Germán se va encontrando con los distintos pensadores, podemos ver el cuadro por ahí para que entiendan más o menos la atmósfera en la cual Germán tiene esos encuentros con estas 11 personalidades que yo te voy a preguntar, ahí va, esa es la escena. La famosa cafetería nocturna. Exacto, que se vea prestado para muchas. Un cuadro que tenés en tu casa, además vos lo contás en el... Que lo puse justamente para tenerlo, bueno, porque da la idea que el hombre de espalda puede ser cualquiera y cualquier conversión puede tener lugar ahí, incluso con muertos, incluso con muertos notables como de alguna manera los que convocamos en estas aventuras oníricas para entender. Y no sé si te complico preguntándote, bueno, el libro arranca con Rothbard como el primer pensador, como la utopía de Javier Milley, y después van sucediéndose distintos pensadores, filósofos, economistas, para ir mostrándonos, terminan Marx, vos decías, ese sería su infierno, bueno, ¿quiénes van apareciendo y qué van agregando, qué van quitando, qué van cuestionando a lo largo de ese recorrido? No los 11, pero algunos para ir entendiendo cómo evoluciona esa secuencia. Bueno, aparece por ejemplo Ayn Rand, que es la novelista filósofa, de alguna manera también, que tiene muy presente Donald Trump, supuestamente es uno de los pocos libros que leyó, es La rebelión de Atlas, y que de alguna manera también es la filósofa favorita de Silicon Valley, por ejemplo, lo cual también te da como ese costado más interesante de actualidad, de traer de alguna manera esa visión del siglo pasado a como hoy la entienden los emprendedores de Silicon Valley, que de alguna manera son también los que van a eventualmente a estar al frente de este mundo extraño que tenemos. Después también pasamos naturalmente por Friedman, porque no se cansa de mencionarlo, pasamos por Hayek, porque también, o sea, la idea es recorrer todos esos nombres que él ha ido mencionando, Rawls, porque para mí es justamente la forma que yo entiendo el liberalismo desde el punto de vista del liberalismo igualitario, Nozick, que sería como el filósofo anarcocapitalista o minarquista en algún sentido, que es justamente el que contraviene las ideas de Rawls y que marca la filosofía política de las últimas décadas, y después naturalmente van entrando otros personajes como Isaiah Berlin, que para mí es un personaje clave en el sentido de que yo entiendo hoy el mundo desde su prisma en el sentido de que plantea esta idea de las verdades irreconciliables, por un lado, y que plantea las dos libertades, que me parece que está buena esa idea porque el otro día se coló en la Fundación Libertad, cuando Lacalle da su discurso y cuando Miré da su discurso, creo que implícitamente subyacen esas ideas de libertad de este filósofo Letón, que de alguna manera habla de la libertad negativa, entendía como la libertad de la coacción, es decir, que el Estado no venga y me diga lo que tengo que hacer, y la libertad positiva en el sentido de la libertad para, justamente, contar con las mínimas cuestiones materiales resueltas para yo poder ejercer la libertad, porque si yo no tengo esas condiciones materiales, la libertad para mí es una burla, porque yo soy un alfabeto, ¿de qué me vas a hablar de libertad de prensa? Si yo no puedo comprarme los alimentos para subsistir, ¿de qué me vas a hablar que no puedo andar por la ruta a 120 kilómetros o que me hace que me tenga que poner casco? Si yo nunca voy a tener acceso a una moto o acceso a un auto. Entonces me parece que ese choque entre las dos libertades, entre las dos formas de entender la libertad, tuvo presente el otro día en las palabras del diputado Venegas Lynch, cuando dijo libertad también es poder mandar a tu hijo al taller y no a la escuela. Bueno, a mí me parece que él habla de la libertad negativa, de que el Estado no venga y le diga dónde tiene que mandar al hijo, pero eso naturalmente se choca contra la libertad positiva que eventualmente puede tener el hijo, porque si no va a la escuela, si no se educa, si no cuenta con las herramientas para enfrentar la complejidad de este mundo que se nos viene atravesado por una cuarta revolución, de la cual se desplende un montón de desafíos, naturalmente va a tener menos puertas para abrir cuando sea grande, naturalmente va a tener menos condiciones, menos probabilidad de poder tener esa mínima base para justamente gozar de esas libertades. Entonces me parece que esos dos entendimientos de la libertad, de alguna manera nacen de esa visión de Berlín, donde dice, bueno, en la historia documentaba más de 200 secciones de la libertad. ¿Qué significa? Que la libertad, como concepto, es un chicle. Podemos hincharla hasta decir que no diga nada. Entonces yo opto por separarlas en dos. Entonces todo va teniendo como esa lógica, ¿qué aporta este pensador, esta pensadora al debate sobre la justicia? ¿Qué aporta este pensador, este personaje al debate sobre la desigualdad, al debate sobre la libertad? Entonces esa es un poco la lógica que va terminando y el juego es ir agrandando el Estado, si se quiere. Por eso terminamos con el marxismo, de alguna manera. Por eso era el segmento recta con esa noción. Partimos del extremo derecho, anarcocapitalismo, hacia ese otro extremo que sería el infierno colectivista de Javier Milagos. ¿Faltó Adam Smith en el medio? Adam Smith está, claro, es clave. Sí, se me van olvidando entre los nervios. Exactamente, que es como el padre, de alguna manera, de la economía y que es un liberal clásico, lo cual es muy distinto a ser un liberal anarcocapitalista o muy distinto a ser un minarquista. Justamente, Adam Smith lo que entendía no era que el problema era el Estado, sino era la captura del Estado por los grupos de interés, algo que también está sumamente vigente en el mundo de hoy. Entonces Adam Smith también, y en particular las cuestiones más filosóficas que hacen a mi viaje personal, a las cosas e inquietudes personales que en esta etapa de mi vida me empezaron a generar una carga. Y en ese sentido, una de ellas es cómo distribuyo mi tiempo entre lo que es el trabajo y lo que es el ocio, entre lo que es el trabajo y lo que es la familia, entre lo que es el trabajo y los amigos. Esa idea de renuncia en la elección. Cada vez que elegimos algo, estamos renunciando a una cosa. Y eso, de alguna manera, es trágico, porque siempre hay como una transición. Eso es lo que nos atraviesa en la vida pública. Por eso esa noción, de alguna manera, de que no es posible reconciliar todas las virtudes que entendemos como nobles, ahí hay una renuncia, hay una transacción. Yo estoy dispuesto a dar tanta libertad por tanta igualdad. Es más, puedo dar toda mi libertad por, justamente, llevar un mundo donde todos seamos iguales. Pero no puedo dejar de reconocer que hay una pérdida. Lo mismo, tanta justicia por tanta clemencia. Puedo estar dispuesto a hacer esa transacción, pero hay una transacción, hay una pérdida. Hay una tragedia que marca esa vida pública. Y en la vida privada lo mismo, es la tragedia de elegir. Entonces, de alguna manera, cuando pienso en Adam Smith, pienso en esa noción de autoengaño. Él dice que la riqueza de los países, de las naciones, su libro más famoso, es justamente el autoengaño de creernos que la felicidad es otra cosa. Entonces, siempre estamos buscando esa holgura galana en sus palabras, que de alguna manera, cuando obtenemos y la obtenemos, no se compara con todo lo que renunciamos en la persecución de esa holgura ganada. Y eso es una vida tranquila, más libre de ansiedades, donde de alguna manera podamos armonizar la vida y el trabajo. Entonces, Adam Smith está muy presente en mí, justamente por su parte más filosófica, en el sentido de ese autoengaño, de los motivos reales de la felicidad. Y en realidad, la riqueza de las naciones es posible justamente porque todos participamos de ese gran autoengaño por el cual la fuerza que nos mueve es mejorar nuestra propia condición. Y en ese proceso de mejorar nuestra propia condición, de alguna manera renunciamos a cosas, que es justamente el tiempo, el recurso más finito de todo lo que tenemos. Hay un libro muy bueno en ese sentido, que es Quién le hacía la cena a Adam Smith, que habla justamente de que, en realidad, el motivo que movía a su mamá, que era quien le cocinaba, mientras le liberaba el tiempo para que él trabajara, no sé qué, era el motor del amor el que lo llevaba. Totalmente. Aparte de ahí el libro, el reconocimiento que cuando Adam Smith invisibiliza el trabajo de su madre, la economía invisibiliza todas las cuestiones que están por fuera del mercado. Bueno, me iba a meter con otra reflexión, pero me parece que no nos queda tiempo. A mí todo este planteo, este análisis, cosas, me hizo recordar un artículo que escribió Tomás Eloy Martínez, un periodista argentino también, que hablaba que una de las peores falencias que tiene la inteligencia humana fue que justamente fuimos incapaces de demostrar que podemos construir una sociedad fundada en partes iguales por la libertad y por la justicia. Él decía, no me resigno a que se hable de libertad afirmando que para tenerla debemos sacrificar la justicia, ni que se prometa justicia admitiendo que para alcanzarla hay que amordazar la libertad. El hombre, que ha encontrado respuesta para los complejos enigmas, para los más complejos enigmas de la naturaleza, no puede fracasar ante este problema de sentido común. ¿Es una falencia que tiene la inteligencia humana o hay una decisión casi que deliberada que uno le gane al otro? No, yo creo que es parte de la condición humana y de todas las personas que habitan en una misma persona. De alguna manera, creo que hace a esa condición humana en el sentido, de vuelta, de todas esas cosas que vos decís, vos tenés en este caso mencionar justicia y libertad, cómo se armonizan, qué tanto de una tenés que dejar de la otra, y eso creo que es una discusión que no está saldada, por eso volvemos a todo esto, y lo único que parte es decir, bueno, si eso no está saldado y si naturalmente enfrentamos esos dilemas, bueno, intercambiemos visiones de una forma tolerante, bajo parámetros civilizatorios, esa es un poco la noción asociada a esa transacción. Yo no tengo la respuesta, el libro aclara, aclara lo que va a quedar en manos de un pesimista y aclara que no es un libro de respuestas, porque me parece que no las hay, es un libro de preguntas que me parece que es lo más cuerdo en este mundo loco, que de alguna manera nos convoca y nos lleva a las inquietudes que de alguna manera terminan plasmadas en estas tapas con líderes mesiánicos, singulares y sus melenas. Bueno, queda hecha entonces la presentación del libro, Leones y Cordero, es una historia personal del pensamiento económico de Germán de Agosto. Germán, luego de conversar con todos estos pensadores, baja línea y se define y dice desde qué lugar se posiciona. Tienen que leer el libro para llegar hasta ahí. Lectura absolutamente recomendada porque es muy nutritiva desde el punto de vista intelectual, pero además es muy amena en su lectura y en esos viajes que va haciendo Germán. Es una oportunidad también de conocer a Germán o al yo narrativo que está detrás de este libro, que es una persona absolutamente encantadora también. Germán, felicidades. Siempre estamos bajo el paréntesis y que somos amigos. Así que todo eso tomenlo con la... Todos pensamos lo mismo. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Ahora cuando soy la...